El cierre del segundo contingente, estamos muy contentos con la concurrencia, con el compromiso de los docentes, el acompañamiento de los chicos del Plenarraigo, de todos los profesionales del Polioportivo Municipal. La verdad que hoy les transmitía, feliz del trabajo que llevó a cabo. ¿Cuántos chicos participaron en la actividad y cuáles fueron las que hicieron? ¿De qué manera se desarrollaron las colonias? La colonia tuvo una temática que era pasar por talleres deportivos. Los contingentes de chicos pasaron por todos los deportes que brinda el Instituto Municipal de Deporte, desde natación hasta atletismo y algunas actividades que no son inherentes del Instituto que fueron prestadas por otras asociaciones. Por ejemplo, lo que sería golf, mini golf. Y otras actividades más, como arco con flecha, escalada. La verdad que fue muy riquecedor los comentarios de los padres, de los chicos que manifestaban, de deportes que nunca habían descubierto, que nunca habían pasado. Eso nos permite fomentar actividades que por ahí vemos que le faltaba una vuelta de tuerca para ver si podemos llenar la cantidad de chicos. Después de lo que es colonias, justamente promovidas desde el Instituto, ahora se vendría lo que es el proceso de las escuelitas deportivas. Sí, en el mes de marzo, en la primera quincena de marzo, estaríamos sacando a hacer la primera reconfirmación de las actividades de los chicos que ya venían participando de las escuelitas. Algunos promocionan el caso de natación, otros continúan con otros deportes. Y después haríamos lo que es la inscripción de la gente nueva para ingresar a las actividades del polio deportivo. Otra información vinculada al Instituto, lo que va a ser la colocación del sobretecho, de acá del Cochocho Vargas. Queríamos saber si justamente esta obra permitiría que igual estuviera en funcionamiento. Sí, porque es por encima del techo, como dijiste bien, es un sobretecho. Esto nos permitiría completar todas las filtraciones que tiene el polio deportivo del Cochocho. Esto vendría con lo que es la obra nueva de los vestuarios. Terminando el techo nos permitiría abrir el gimnasio y no tener más inconvenientes del tema del agua.